Hola a todos, soy Manavio y comenta a iniciar el partido de allá a las 9 entre Granada y el Pau que empataron 0-0 así se situan los dos equipos el Pau 3-0 con un punto y el Granada primero con 3 puntos venía a ganar 1-2 ante ante el PSU en 2 así salió esta iniciación fue de Granada Ruiz Silva, Nevas, Eisman, Vallejo Puerta, Alonso, Machín, Nilla Yangel Herrera, Kennedy y Luis Suárez esto fue del Pau la iniciación estos fueron los cambios de Granada entre Montoro, Zoro, Molina Yane, Tequi y Duarte, estos fueron los cambios vamos a comentarlos bueno, Granada fue superior en todos los partidos tuvo una muy clara Granada tuvo una muy clara Heimann el mejor del partido fue el portero del Pau estos fueron los cambios y que no hubo ocasiones muy destacadas fue superior a Granada lógicamente un gran equipo y nada empató finalmente se situa el Pau 3-0 con 2 puntos y Granada primero con 2 puntos bueno, Granada 0-2-0 tendré más vídeos ya y ahora ¡Gracias!